Tu Cucumbia Estudia Ay wey Es de Tama para Ivancito Saban de China Es de Cher Sus amores Se llaman Si pueden Tus carburos Echela el sabor Y no Saborosos Sabrosos Si pueden Tus carburos Y repito Sabpan Sabrosos La pura elegancia de los Chanos Yes Ese van a piñas de beber Con un cero de fantasmas Con un bichado yes Contigo Como dice Prefiero más el tiempo Y que Tredecí ese menso Todos los famosos Claro que aún Toda la banda de Sacander Nunca de este recuerdo París famoso Brayadín Contigo el corazón Sabrás de que me volviste Báil en el grupo para el Contame Martú Y al final que un rey Sabrás de que me volviste Yo ya te lo creo Y olvidar Sabrás de que me volviste Tú ya eres tu S.J.M.E.T.A.R.M.E.S. y más esposas bellas chicas ¡Como dice más! ¡Todo que con ellos! ¡Otra proyecto de... ¡Otra meta! ¡Todo y el ritmo con... ¡Sapartos! ¡Como dice más! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué! ¡Como dice! ¡Tendrían más seguridad! ¡Ajá! ¡Páñelo famoso pirata! ¡Ya no volverás a usarme! ¡Todos los famosos llamacasis! ¡Ya no volverás a usarme! ¡Allá nos vemos en su moda! ¡Ese famoso pirata! ¡Fue la patina! ¡Qué cosa! ¡Este llaman sin guiar! ¡Ajá! ¡Todos amaritos con... ¡Ajá! Pedro, Bugui, Guaya, Perro y Exo Martín ¡Eloj! Lula, Puro Esa noche Ano, Pollo, Miguelón, a mí no está Por grabar el ataño, mis señales, los soneros Soneros del barrio Puro sonero Desbarreo a la verga con ¡Echales abrazos! ¡Eso era tú! ¿Qué cosa? Tendría más dignidad Todos los niños y pobres Como el famoso Niños pobres Con ustedes juntos Salve solo choco en las caras contigo ¡Hola! ¡Ese fue con Parrasca! ¡Proyecto de ¡Ya se va! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay caballos del mercado morelos! ¡Yem, mi paposa! ¡Báilenos a los dos!